¡Fuera Alessandra! ¡Fuera Alessandra! ¡Fuera Alessandra! ¡Fuera Alessandra! Con todo tipo de expresiones y portando pancartas, los reformistas impidieron durante toda la mañana de hoy el acceso de cientos de empleados y el personal de aduanas y de proindustria al Parque Industrial de Zona Franca, reclamando las cuotas de empleos que les corresponden. ¡Sáquenla de ahí! ¡Sáquenla! ¡Ya no nos da empleo ni nada a nosotros! ¡Nosotros estamos pasando mucho trabajo! ¡Ya está buena Alessandra! Nosotros como reformistas necesitamos trabajo y hay una cartera que el Partido de la Liberación Dominicana le dio al Partido Reformista que fue proindustria y Alessandra Izquierdo pues acá no ha querido poner a un reformista y es una cartera que a nosotros nos pertenece, que nosotros nos la ganamos junto al gobierno porque trabajamos junto política y junto llegamos y no es justo que en Alto Mayor no haya un reformista trabajando. En la protesta estuvo presente la exdiputada de esta provincia y también exsecretaria de Estado, Nuris García de Papaterra, quien agregó que la protesta también busca como fin que el mensaje le llegue a los reformistas que manejan carteras en este momento y se han olvidado de sus compatriotas en Alto Mayor. Tanto a proindustria como señores, tenemos la liga, yo ni yo, mi amigo del alma, resuelven nuestros problemas, los reformistas te esperan por ti y así un sinnúmero de dirigentes que están nombrados en cartera que queremos que nos resuelvan aquí en la provincia de Alto Mayor y en todo el país porque yo soy de la Comisión Política Nacional, entonces yo pido para todo el país que les resuelvan los problemas a los reformistas del país. En las pancartas los manifestantes calificaban de traidor a la directora de Proindustria Alexandra Izquierdo y amenazaban con cometer otras acciones, entre ellos quemar el local del partido. Le decimos a los dirigentes del partido reformista que si ellos lo que quieren es destruir el partido reformista aquí en Alto Mayor, que se ahorren el viaje, que nosotros lo vamos a destruir, lo vamos a quemar, es el próximo paso que vamos a dar. Vamos a quemar el partido aquí en Alto Mayor si no nos resuelven, que no vengan, si ellos quieren. Es claro como una persona no grata aquí en Alto Mayor. Sencillamente le estamos pidiendo entonces al presidente del partido, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, que venga porque él vino a Alto Mayor cuando estábamos haciendo política, ellos vienen a Alto Mayor cuando quieren votos, nosotros cumplimos con los votos que nos pidieron, pero ahora no hay nadie trabajando. En un reporte especial desde la provincia de Alto Mayor para Telenoticias, Odalis Vega. ¡Fuera Alexandra! ¡Fuera Alexandra! ¡Fuera Alexandra!